Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de FICO o como a ustedes les gustaría decir localmente FICO, él se va a presentar y nos cuenta un poco qué hace en la compañía y sobre todo qué hace la compañía. Hola Felipe, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Ricardo, yo trabajo en FICO o FICO como Felipe presentó. Es una compañía que trabaja con datos, o sea, ejecuta modelos estatísticos, nosotros criamos modelos estatísticos, transformamos los datos para tomadas de decisiones complejas. Tenemos motores de decisión, tenemos soluciones para tomadas de decisión. Ahí yo puedo explicar un poquito más después, ejemplificar un poquito más después. Perfecto, claro que sí. Ricardo, una pregunta. ¿Por qué actualmente dicen que la data es el nuevo petróleo? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante y la analogía me parece también muy apropiada. Cuando pensas en petróleo, por ejemplo, tú puedes ver que hay una serie de tipos de petróleo, no es uno solo. Y también para el pozo de petróleo puede estar más arriba, más abajo. Y cuando tú haces esa analogía con la data, es igual. Nosotros tenemos datos que son disponibles, muy disponibles, datos que están más escondidos, que uno tiene que buscar, tiene que trabajar ese dato. Y por qué petróleo, porque petróleo tiene valor, ¿no? Y el dato hoy día es una materia prima de bastante valor también. Entonces, piensa, por ejemplo, compañías como Uber o Airbnb. Dime, ¿qué tiene Airbnb en términos de edificios, hoteles? No tiene. La verdad, ellos tienen datos, ¿no? Tiene la persona que quiere alquilar algo y tiene el otro que busca una ubicación. O sea, ellos están vendiendo un servicio que está totalmente basado en datos. Uber es igual, ¿cierto? Entonces, el dato en varias formas puede traer un valor importantísimo como el petróleo nos trae. Ok. Y ahí cuando ves las formas, igual como petróleo, tú tienes valores distintos, ¿no? Entonces, en el petróleo tú puedes sacar gases, puedes sacar gasolina, puedes sacar como por ejemplo el asfalto, ¿sí? Y cada uno tiene un precio, ¿no? Un valor. Claro. Con la data es igual. Tú puedes tener un dato que tú sacas una vez y lo utilizas. Puede ser un dato que es transaccional, que va variando con el tiempo, ¿no? Cambiando con el tiempo. Puede ser un dato que tú tienes en tiempo real. O sea, la información que pasó ahora. Puede ser un dato que está ahí hace 30 días, un año, tres años. O sea, tienes valores distintos y cuando tú combinas también varios tipos de datos, el valor se cambia aún más, ¿no? Y entonces, esa analogía con petróleo es muy interesante porque el petróleo también no es único. Se puede crear combinaciones varias y crear productos con eso, ¿no? Claro. Todos los derivados. Todos los derivados, ¿sí? Y entonces, y el valor de datos, ahí no sé si quieres, me interrumpa por favor si es el caso, pero se habla mucho en las empresas de monetización de los datos. No sé si ha escuchado sobre eso. Sí, sobre todo en las de contenidos, ¿no? Sí. Entonces, la monetización es algo bastante importante que las empresas tienen que tener en cuenta. Que significa que la monetización no es simplemente o no es solamente uno vendiendo los datos a otro, ¿sí? Pero es interno. Entonces, el dato tiene un valor para su compañía, para su empresa que puede alabancar una venta, alabancar el uso de un servicio. Entonces, tomemos por ejemplo Amazon, ¿cierto? Cuando tú estás en la página de Amazon buscando un producto, hay informaciones por detrás, ¿no? O sea, ¿qué productos que tú has visitado? ¿Cuánto tiempo se quedó en cada producto? Y eso es una información que una vez que se va estudiando y eso se puede pasar en tiempo real, ¿no? Con los machine learnings y todo, con las máquinas. Uno, el Amazon puede identificar cuál es el potencial que tú tienes de comprar un determinado producto que está mirando, ¿no? Ese potencial es un valor que Amazon está sacando de toda esa información de su navegación, ¿no? De todo lo que está mirando internamente. Y ese valor, Amazon no está vendiendo la información, pero está usando internamente para que... Y eso ellos hacen. Entonces, tú estás mirando un producto. Amazon calcula cuál es la probabilidad que tú vengas a comprar efectivamente el producto. Si la probabilidad es alta, Amazon envía ese producto para un centro de distribución más cerca de ti. Porque si tú no compras ahora, la próxima vez que vuelves al sitio de Amazon, él va a decir, mira, ese producto acá yo te puedo entregar en dos horas. Y si tú tenías la probabilidad alta de compra, probablemente vas a comprar. Eso es un valor interno. Y hay una cosa que en esta época, sobre todo lo hemos dicho muchas veces en 60, etc. Pero los lectores aún no entienden. Y es, en esta época no hay nada gratis. El producto es el usuario, el lector, la persona que consulta. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso que está tan relacionado con la data del usuario? Sí. Es muy interesante la pregunta. Porque no es nada gratis. O sea, y para los dos lados, ¿ah? Importante pensar eso. Entonces, nuevamente, imagínate que tú tienes un smartphone. Tu información está por allá, ¿no? O sea, tú estás... El smartphone tiene la capacidad de colectar información de por dónde está pasando, cuánto tiempo se quiere en un sitio, qué aplicativo tiene, cómo lo utiliza. Hay una serie de informaciones, ¿cierto? Entonces, cuando tú bajas un aplicativo que es gratis, que te ayuda en alguna cosa, no sé, hacer un aplicativo que te permita crear su lista de compras en el supermercado. Gratis. ¿Está bien? Gratis. Sí. Pero él está coleccionando esos datos y va a vender a alguien. Con tu permisión. Porque cuando tú decides bajar el aplicativo, está diciendo que concorda, que está de acuerdo, que se utilice. Bueno, eso puede sonar como malo, pero si es una información que no es crítica para mí, puede ser que sea buena que vendan. Porque si venden la información, puede ser que yo reciba promociones, que yo reciba informaciones que sean pertinentes a mi perfil y que me sirva de alguna cosa, ¿no? Entonces, de la misma forma que ellos están recibiendo mis datos en troca del aplicativo, yo también, de alguna forma, puedo beneficiarme de esa información si lo que hacen con los datos sea alguna cosa que yo vea valor en el futuro. No sé si me hizo comprender. Sí, sí, sí. Totalmente te comprendí. No es totalmente malo así que vendan mi información, pero hay que cuidar cuál es la información. De qué estoy compartiendo, qué tan crítica es para mí y qué tan segura es el canal de comunicación. Exactamente. Y hablando de seguridad, porque veo que FICO también ofrece temas de seguridad, algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque la data está en todo, y es cómo hacen para usar el aprendizaje de máquina o machine learning precisamente a nivel de seguridad bancaria, por ejemplo. Sí, eso también es bastante interesante. Mira, la identidad o la prevención a fraude bancaria se pasa por dos formas. Y tal vez, en mi visión, lo que más percibimos es cuando se hace la prevención a fraude de transacciones, ¿no? Pero la primera forma es cuando tú vas a pedir una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo que el banco sabe que quien está pediendo la tarjeta es la persona mismo duena de la identidad, no? Yo puedo hacer una identidad con su nombre y tener sus informaciones, voy a un banco y aún más ahora con las bancas digitales y todo, yo puedo solicitar una tarjeta de crédito pasando todas las informaciones como si fueras vos, ¿no? ¿Cómo hacemos la prevención de ese tipo de fraude? Bueno, hay una serie de modelos estatísticos, de soluciones que hacen un link de informaciones y permite saber que todas las informaciones que esa persona está poniendo de Felipe para solicitar esa tarjeta, o sea, si hace sentido o no entre ellas, entre esas informaciones, y si está igual a bases de datos. O sea, hay informaciones que yo puedo checar, o sea, cuál es el nombre de su madre, cuál es su fecha de nacimiento, hay cosas que están en virus y se puede chequear. Hay cosas que yo puedo preguntar y ver si es compatible con otras respuestas. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene? ¿Qué profesión hace? ¿Qué educación tiene? ¿Cuánto ganas? Y otras preguntas que no necesariamente son tan obvias y que se percibe que una respuesta no está compatible con la otra. Y eso se hace a través de modelos matemáticos. Eso es para originación, para aceptar un cliente nuevo en su institución. Lo que más nos toca, sí que percibimos más, es para la tarjeta. Cuando tú pasas una tarjeta en una compra y se denega la... La compra, claro. La compra. Eso, si no es por un problema de crédito, de saldo, puede ser un sistema de prevención a fraude, por ejemplo, de FICO, diciendo que aquella transacción puede no ser de la persona que está del portador a la tarjeta. Puede ser un fraudador, ¿no? ¿Y cómo se percibe eso? Sí. Y ahí es bastante interesante. Hay dos formas o hay dos tipos de utilización de los datos que se combinan ahí para tomar una decisión. La primera es el perfil del dono de la tarjeta, ¿sí? Sí. Tú tienes un hábito de consumo, de uso. O sea, tú utilizas tu tarjeta generalmente en los mismos sitios, con una cierta frecuencia, en determinados horarios. Y el banco va coleccionando esa información, ¿cierto? Y si tú utilizas la tarjeta en un sitio que no está acostumbrado a utilizar, en un horario que no está, el sistema va a identificar eso y va a crear un score, una puntuación, diciendo, mira, y esa puntuación va a significar una probabilidad que sea fraude. O sea, en esa transacción no parece una transacción típica de Felipe, entonces hay una alerta ahí, ¿cierto? Y el grado de la alerta va a ser la distancia de uso de la tarjeta que está del costumbre. O sea, el más elevado sea la puntuación. Es posible que sea más factible que se trate un fraude. Exacto. El otro punto es, nosotros tenemos un consorcio de información, o sea, tenemos más de 9.000 clientes que utilizan nuestra solución de prevención a fraude y que nos informan cuáles transacciones fueron fraude y no fueron. Con eso nosotros podemos crear un perfil de los fraudadores, ¿cierto? La misma forma que tenemos, que se puede crear el perfil de quien está utilizando el dono real de la tarjeta, también creamos un perfil de fraudador, que es lo siguiente. Un fraudador en general, cuando va a ser una fraude empieza, hay ejemplos clásicos, pero son antiguos. Por ejemplo, en Estados Unidos, antiguamente, el fraudador utilizaba la tarjeta en el puesto de gasolina, utilizaba como un dólar, y si la tarjeta se autorizaba, ahí empezaba a utilizar en todo. Entonces, hay ejemplos clásicos donde el fraudador tiene algunos hábitos de cómo utiliza la tarjeta que se fraudó, porque él no frauda una tarjeta. Él, cuando frauda, en general, tiene una serie de tarjetas y empieza a utilizar lo máximo que puede, ¿no? Y los sistemas, nosotros tenemos, por ejemplo, en ese modelo, cuál es el comportamiento del fraudador. Y eso también te da una puntuación. Entonces, cuando tú pasas una tarjeta en su banco, si él tiene nuestro sistema, la tarjeta va a saber, primero, ¿la transacción es típica de Felipe o no? Y, segundo, ¿esta transacción, en conjunto con otras, es típica de un fraudador o no? La combinación de las puntuaciones va a decir, mira, ¿es Felipe mismo? O, hay una gran probabilidad que no sea Felipe. ¿Sí? O, puede hasta decir, mira, estoy cierto que eso no es Felipe. Bueno, algo que nos decían las casas de seguridad es que en el 2020, y de aquí en adelante, los fraudes se iban a cambiar un poco, que ya no iban a ser personas defraudando a personas, sino muy posiblemente máquinas intentando defraudar los algoritmos de las personas que intentan proteger a los otros, o las entidades como los bancos. ¿Eso ya se empezó a dar? ¿O todavía no lo han visualizado? No, hay robos, así, mira, no de esa forma. Lo que pasa es que hay robos que copian las tarjetas y empiezan a hacer transferencias, no son más personas comandando computadoras, ¿sí? Pero no hay una... Bueno, por supuesto, siempre los fraudadores están con alta tecnología e intentando de todo. Entonces, hay fraudadores intentando quebrar criptografía, intentando hacer de todo. Pero el fraudador no puede o no logra quebrar o mascarar su comportamiento, ¿sí? Porque el comportamiento es verdadero. O sea, siempre deja huella, siempre deja una huella. Sí. Ahora, por supuesto, mira, la criptografía, un fraudador puede quebrar la criptografía de un banco, puede. Pero hoy es casi imposible por la calidad de la criptografía que las bancas tienen. Con un supercomputador puede pasar, ahí sí, ese tema es... Pero ellos no tienen supercomputadores, ¿no? Entonces, siempre es una competición los que son buenos con los malos. O sea, los malos ganan una tecnología, nosotros tenemos que ir por arriba. O sea, FICO tiene, así, tiene más de 100 patentes en esa área de fraude, justamente inventando nuevas formas de detectar el fraudador. O sea, estamos siempre a frente, ¿no? Ok. Una pregunta, precisamente ya, cuando pasamos de organizaciones a gobiernos, por ejemplo. Porque yo he visto que para los gobiernos el manejo de la data es muy duro, porque efectivamente a veces tienen data estructurada y no estructurada, ¿no? Sí. Y dejarla abierta, además, que es lo que muchos ciudadanos quieren, es complicado. Cuéntanos cómo has visto esa relación y esa dinámica. Sí. Mira, la data no estructurada está dejando de ser una dificultad o un problema para las empresas en trabajar eso. Porque como las máquinas están más potentes y la tecnología también, está más fácil trabajar con datas no estructuradas. No sé explicar un poco para el público qué es data estructurada y no estructurada, creo que vale. Bien. Estructurada es, por ejemplo, fecha de nacimiento. Es una data que tiene un formato específico. Tú sabes que si en un banco de datos está fecha de nacimiento, cuando tú vas a buscar esa información, va a estar en aquel formato, va a estar de aquella forma. Ahora, imagínate que tú tengas la grabación de voz de un call center que habla con el cliente sobre problemas, por ejemplo. Esa grabación son datos, ¿no? Es una información. Pero estar en un formato que no tiene un formato, ¿no? O sea, tú no sabes qué está diciendo la persona que se grabó ahí. O sea, no es una... la información no tiene una estructura predefinida. Está abierta. Y ese uso de datos no estructurado está más fácil hoy día porque los computadores tienen más capacidad. La tecnología tiene también más posibilidad de crear patrones en ese no estructurado. Porque siempre que, cuando vamos a trabajar con los datos, tenemos de alguna forma encontrar los patrones, ¿no? El gobierno ahí tiene dos puntos importantes que creo que es cómo se utiliza esa información y la regulación de uso de esa información. No sé si tu pregunta estaba más al tema de regulación o tema de facilidad de uso de la información. Más a nivel de facilidad porque la regulación cambia mucho de país a país. Sí, ajá. Bueno, en términos de facilidad, ahí el gobierno, así, tiene acceso a la tecnología igual a las otras empresas. Entonces, hoy día ya está bastante común que se utilice. Hay algoritmos que transforman un archivo voz en texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese mi ejemplo de dato no estructurado. Una vez que tú transformas un archivo en texto, ese texto puede ser transformado, se pueden encontrar estructuras en ese texto. Entonces, imagínate que tú estás en un call center y hay palabras claves, ¿no? Quieres, imagina que tu pesquisa es para evitar fuga del cliente, evitar, o sea, fidelizar al cliente, ¿cierto? Evitar que se fuga. Entonces, tú vas a buscar en esos textos palabras claves que identifiquen que el cliente no está contento, ¿sí? Entonces, es esa forma que uno empieza a estructurar datos que no son estructurados, o buscar información en datos no estructurados. Y el gobierno va a ser, se hace igual, o puede hacer igual a una institución privada, ¿no? Tiene acceso a tecnología igual. Y la ventaja es que tiene algunas informaciones que no son públicas, o sea, puede utilizar aún más ese tipo de datos. Otro ejemplo que el gobierno puede utilizar son datos de movimentación, o sea, de tráfego de auto, puede ser de hospitales, o sea, hay una serie de información que no está tan estructurada y que el gobierno puede hacer uso para mejorar la gestión de la ciudad o del país, ¿no? No sé si era por ahí su pregunta. Sí, 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 sí. De hecho, la siguiente y última pregunta es, dado que ya tenemos un manejo de la data tan grande, ¿realmente podemos llegar a hablar en los próximos cinco años de Smart Cities? Porque hasta ahora el concepto está muy en pañales, ¿no? Porque, o sea, hacen cosas básicas y demás, pero ahora que sí el Big Data ayuda a analizar y demás. Mira, sí, hay que pensar lo siguiente. Cinco años puede ser poco, pero para tecnología es bastante, ¿no? Entonces, mira que en Colombia se utiliza muy poco la Big Data. Entonces, está como 3 o 4% de las instituciones que utilizan la Big Data en su potencialidad. Entonces, cuando tú hablas de una ciudad inteligente, yo creo que hay un gran paso hasta llegar a ese punto. ¿Cinco años puede funcionar? Sí, puede. Porque es así, no es una... Pensa que la Internet tiene que estar buena, ¿no? Sí, total, la conectividad. Conectividad tiene que estar buena. Ahí depende de lo que va a hacer, pero pensando en una ciudad inteligente, tiene que tener conectividad. O sea, tú tienes que... Entonces, la Internet tiene que ser buena, tú tienes que tener cómo captar esta información, ¿no? Que también no es difícil, pero tú puedes tener cómo captar la velocidad de un bus, cómo está el tráfego en una calle. No son sensores difíciles de poner, pero hay que invertir, ¿no? Ahora, si tú quieres utilizar, si tú pensas en ciudad inteligente con información que ya están, ¿no? Ya están disponibles, también es posible, ¿no? Entonces, puede ser en una ciudad inteligente, puede ser, por ejemplo, las personas que pasan por el metro, o mismo las personas que están en los buses, puede ser como que están el consumo de electricidad, consumo de agua en una región, y eso empezar a estudiar mejor las sanitarias, no sé cómo se dice. Pero, sí, las habilidades sanitarias de una ciudad. Pero en términos de gobernanza, ustedes que tienen tantos clientes, ¿ven clientes en Latinoamérica que estén usando ese tipo de información precisamente para gobernar? Por ejemplo, vemos que en Chile escasea el agua, entonces se dan cuenta que por todos los datos, los sensores, internet de las cosas y de las ciudades que pueden llegar a tener, se dan cuenta que el agua la están privatizando, que está faltando, y basado en toda esa data, en todo el análisis, sacan leyes para gobernar mejor. ¿Eso lo están viendo en Latinoamérica o hasta ahora solo en países del primer mundo? Así, sí, cuando se compara con países del primer mundo, estamos bastante lejos, ¿no? Ok. Yo pienso, ¿sí? Entonces, están empezando, pero no es igual, está bastante lejos, yo pienso, porque eso se puede utilizar en la agricultura, se puede utilizar en varios puntos, ¿no? Pero ahí el gobierno tiene una dificultad, pelo menos, por ejemplo, en Brasil, hay una dificultad bastante porque hay que tener todo un proceso de compra, de licitación para utilizar una tecnología, y a veces eso toma bastante tiempo y se retrasa más que una compañía privada, ¿no? Entonces, yo pienso que la problemática del gobierno es cómo ser más ágil en términos de adoptar una tecnología, considerando todos los rigores de contratación que tienen que pasar, por supuesto. Y, pero, cuando mira, los otros países están bastante más adelantados en ese sentido, ¿no? Es una tecnología. Ok. Y, ya, esta es la última pregunta. Viendo todas las aplicaciones o datos de uso que tienen los datos, ¿cuál crees que va a ser la siguiente megatendencia que va a llegar acá a Latinoamérica? La tendencia de uso de datos, ¿cuál es? No, de acuerdo a lo que ves de cómo se usan los datos en las diferentes aplicaciones, ¿cuál crees que va a ser la siguiente tendencia o megatendencia que nos va a llegar acá a Latinoamérica? Mira, yo pienso que hay, yo pienso que todavía estamos en un proceso donde se está poniendo mucho más enfoque, está creciendo la utilización de datos para marketing, ¿no? Yo pienso que marketing es aún todavía donde se está y se va a valorar aún más la utilización de datos. Entonces, pienso que cuando hablo de marketing es, en general, la parte de cómo retener un cliente en sus bases, cómo tratar al cliente, ¿no? Eso todavía es, creo que hay un espacio importante de trabajo que es conocer al cliente para retenerlo. Y el uso de marketing aún es algo que va a cambiar un poco nuestra, la forma como vivimos, ¿sí? Entonces, el 5G, por ejemplo, que va a nos permitir, imagínate que cuando llegamos efectivamente de tener nuestra casa conectada, eso va a ser un cambio, ¿no? Entonces, esa tendencia, cuando tú preguntas de qué veo que va a ser tendencia, empieza más tímida. Yo pienso que el marketing está progresando, o sea, hay una distinción grande del marketing hoy de un marketing de 5 años, 10 años. La personalización del marketing hoy está mucho más grande. La utilización de multicanal en marketing, y cuando digo marketing, no es una propaganda, no es ir y hacer una oferta simplemente, ¿no? Pero es conocer al cliente y hacer la oferta cierta, en el precio cierto, en el momento cierto para el cliente. ¿Sí? Y es un serio. El marketing acaba siendo un servicio que el cliente va a valorar para la empresa. O sea, tú me estás ofertando aquí lo que quiero comprar ahora. ¿Sí? Y no aquel marketing que recibimos 300 spam en el medio ofertando cosas. Sí, que es nada que te interesa. Sí, exacto. Entonces, yo aún pienso que esa parte es la parte que ha cambiado y va a seguir cambiando, y va a cambiar mucho, que yo no consigo ni imaginar mucho bien cómo va a ser mi vida con una casa inteligente. Parece muy futurista, ¿no? Abrir, saber qué tienes en su refrigerador y geladera y hacer con que simplemente se compre automáticamente o no. No sé, ¿sí? Entonces, yo pienso que eso es un camino que vamos a vivir bastante y va a ser muy interesante. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Felipe, es un gusto así y sus preguntas son bastante interesantes. Me hace pensar bastante y te agradezco por poder estar acá contigo. Perfecto, quedamos en contacto. Chao, chao. Sí, chao.